El tiempo conmigo de ti, si necesito que me vean mis ojos A tu mirado, mejor alumna, sobre el tiempo con dosis de fortuna Yo soy tu pelo, mi compañero, y a las noches me voy a preguntar No hay nada, no hay nada, no hay nada Tú eres tu voz, reyes Dame tu mano, no me dejes caer Sé que algunas cosas no te vieron Tú eres tu voz, reyes Y en esta carta te cuento el tiempo Soy tu perro, mi compañero, y a las noches me voy a preguntar Y aquí no hay nadie, aquí no hay nada mejor No hay nadie que me haga volar, solo quiero volar, solo quiero volar, solo quiero volar No hay nadie que me haga volar, solo quiero volar, solo quiero volar, solo quiero volar, no hay nada No hay nadie que me haga volar, mi compañero, hasta la mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!